Cuida de tu cerebro. Descubre los secretos de tu órgano más poderoso. En el Día Mundial del Cerebro, queremos explorar los fascinantes secretos de este órgano asombroso y dejarte algunos consejos prácticos para cuidarlo adecuadamente. El cerebro en acción. ¿Sabías que tu cerebro es el centro de control de todo lo que haces, piensas y sientes? Con tan solo 2% de tu peso corporal, consume alrededor del 20% de tu energía y oxígeno. Cada segundo se forman y rompen miles de conexiones en tu cerebro, creando la base de tu pensamiento, movimiento y emociones. Datos fascinantes. ¿Sabías que tu cerebro está compuesto por alrededor de 86 mil millones de neuronas interconectadas? ¡Eso es más que las estrellas en la Vía Láctea! Además, tu cerebro es más activo cuando duermes que cuando estás despierto. Es durante el sueño que se consolida la memoria y se limpian las toxinas acumuladas durante el día. Cuidado y nutrición. La nutrición juega un papel vital en la salud cerebral. Alimenta tu cerebro con una dieta equilibrada que incluya grasas saludables, como el aceite de oliva y los ácidos grasos omega-3, que se encuentran en el pescado y las nueces. Además, asegúrate de mantener una hidratación adecuada y reducir el consumo de alcohol y tabaco, ya que puede dañar tu cerebro a largo plazo. Desafía tu cerebro. Mantén tu mente activa, resolviendo acertijos, jugando juegos de mesa y aprendiendo nuevas habilidades. La práctica regular de ejercicio físico también es clave para mantener tu cerebro en forma, ya que aumenta el flujo sanguíneo y promueve la producción de nuevas neuronas. El descanso adecuado es esencial para mejorar tu memoria y concentración. Recuerda, el buen cuidado de este órgano previene el deterioro cognitivo y las demencias, incluida la enfermedad de Alzheimer. Cuídate y mantén tu cerebro sano. Este es un mensaje de la línea de Neuropsiquiatría de Vagó.